Histología y enfermedad inflamatoria de esófago. Comenzando, el esófago es una estructura tubular muscular, mide aproximadamente 25 centímetros en los adultos, se va a extender desde el músculo cricofaringio, que es el esfínter esofágico superior, y el esfínter esofágico superior va más o menos a la altura de la sexta vértebra cervical. La unión gastroesofágica, que tendría a ser el esfínter esofágico inferior. Todo esto, bueno, el esfínter esofágico inferior se va a encontrar debajo del diarama. Bueno, todo el esófago va a estar cubierto, recubierto por mucosa escamosa estratificada, no queratinizada. Entonces, tenemos que saber diferenciar sobre la unión gastroesofágica y la línea Z. Porque la unión gastroesofágica va a ser un punto donde el esófago tubular va a ir rompe con el estómago sacular. Ese cambio es la unión gastroesofágica. En cambio, la línea Z o la unión escamo-columnar va a ser el cambio, ¿no? El punto de encuentro de los epitelios, el epitelio del esófago con el epitelio gástrico. Entonces, tenemos que dejar en claro que la unión gastroesofágica no corresponde de forma necesaria a la unión escamo-columnar. Y eso es la línea Z. Generalmente, la línea Z va a estar desplazada aproximadamente por encima de la unión gastroesofágica. Ahora, pasando, como voy a hablar de la histología, vamos a hablar cuántas, bueno, qué es lo que se observa, ¿no? En el esófago tenemos la mucosa, la mucosa, la submucosa, la muscular propia, la denticia. Tenemos que saber que a nivel del esófago no está cubierta por serosa y eso entonces permite que los tumores se diseminen fácilmente, ¿no? Más adelante vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cada punto. La mucosa se va a dividir en un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, no queratinizado, la lámina propia y la muscular de la mucosa. En la capa basal de este primero, en la capa basal, se pueden encontrar melanocitos y células neuroendocrinas. En la submucosa se puede observar el plexo de Meissner y en la muscular propia se puede evidenciar el plexo de Auerbach, que va a estar entre las dos capas musculares, ¿no? La interna, que es el músculo circular interno, y la longitudinal externa. Entonces, vamos a ver ahora a detalle, vamos a hablar sobre la mucosa. La mucosa, como indiqué, se divide en tres. En epitelio escamoso estratificado no queratinizado, el cual a su vez se va a dividir en una capa basal, una capa espinosa y una capa de celular superficial, que va a estar aplanándose progresivamente. La capa basal va a representar de un 5 a 15% de todo el espector de la mucosa, ¿no? Se ha visto, se puede ver en los últimos tres centímetros distales, se puede ver una hiperplasia de esta capa, de la capa basal. Ah, entonces, eso indicaría que está, ¿qué pasa, no? En el 15%. En la capa espinosa vamos a ver los núcleos separados, los núcleos separados, a una distancia igual que la de su diámetro. Ahora, para diferenciar esta capa, la capa basal de la capa espinosa, se puede utilizar una tinción, la tinción de paz, que nos indica, mediante eso, que la capa espinosa y la capa superficial es rica en glucógeno a comparación de la capa basal. Esa diferenciación podemos ver, ¿no? También a nivel de la capa, se puede ver melanocitos, células de Merkel, células inflamatorias intrapiteriales, que vamos a estar viendo más adelante. Y en la capa superficial, como indiqué, en la capa superficial, se va a estar aplanando progresivamente y los núcleos van a estar localizados para sentar. Ya, entonces, repasando capa basal, capa espinosa y capa superficial. La capa basal va a ser responsable de la regeneración del epitelio y este recambio que se va a originar va a ser más atento que en el intestino delgado. Vamos a ver que en la enfermedad retroesofágico se va a ver un aumento de la actividad proliferativa. Entonces, como estoy indicando que el recambio es lento, el recambio epitelial es lento, va a haber una disminución, ¿no? En la actividad proliferativa y mediante la inmunohistoquímica, KI-67, se va a ver, no va a ser muy activo, ¿no? Las células madres se van a encontrar a nivel interpapilar. Entonces, vemos estas de acá, que son las papilas, que son proyecciones de la lámina propia. Van a estar a nivel interpapilar. Las células madres. Ya, esa es una capa de la mucosa. Otra capa vendría a ser la lámina propia. Como ya mencioné, esta va a proyectarse con sus papilas. Es un tejido conectivo. Se va a encontrar estructuras vasculares, células informatorias dispersas, glándulas secretoras de moco. Glándulas secretoras de moco. Y eso es lo que se va a ver en la lámina propia. También, también se puede ver linfocitos y células plasmáticas. También por la agresión, digamos, en una enfermedad de reflujo gastroestofágico, se puede ver estas papilas que pueden aumentar de tamaño y alcanzar el tercio superior. Que generalmente no tendría que alcanzar el tercio superior, ¿no? Bueno, y por último, la lámina propia. Allá. En esta de acá podemos ver en la lámina propia, se puede ver los conductos. Unos conductos que son este, son unas glándulas esofágicas. Aquí vemos este, conductos respetidos por células gástricas de tipo fobiolar. Las células de revestimiento del conducto se pueden extender sobre todo el epitelio es estratificado. Es escamoso. Es estratificado, no queratinizado. Y por último, acá podemos ver la membrana, la, la, la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa, que es, vienen a ser ese, haces de musculolisio longitudinal. Que van a aumentar de tamaño, de grosor, este, en la unión gastroesofágica. Acá podemos ver las, 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 glándulas esofágicas que mencioné, que podemos aquí, en la lámina propia. Que no es tan frecuente verlo, ¿no? En las biopsias. Ya. Ahora de la mucosa, pasamos a la submucosa. La submucosa va a ser este tejido conectivo laxo, donde también se van a ver vasos, fibras, nerviosas. Y como mencioné, vemos este, las, el plexo, el plexo de, de Meisner. Bueno, aquí, aparte, vemos las glándulas submucosas, que solo se van a ver. Eso tenemos que tomar en cuenta, que solo se van a ver en el esófago. Estas, estas glándulas submucosas, este, van a producir a, este, musina y ácidos. Y bicarbonato también, de forma protectora, ¿no? Que se van a extender hasta el lumen del esófago. Acá podemos ver, verlas más de cerca. Y vemos que tienen, este, un epitelio tipo escamoso, ¿no? Y por último, la muscular propia, que hemos mencionado, que son dos, ¿no? Este, circular interna y longitudinal externa. Aquí se va a encontrar, para, para ver todo, ver todo lo que hemos visto. La, la, la mucosa, su mucosa y el, la muscular propia, ya que vemos el plexo de Auerbach, que no, que está entre esos músculos. Aquí podemos ver que, se puede afectar, ¿no? La esclerodermia, una enfermedad, por atrofia de la capa circular. Y la calacia, por, por hipertrofia, hipertrofia de la capa circular. Por último, allá, por último, este, mencionaba que el esófago no está cubierto por, por serosa. Este, hay segmentos cortos del esófago, como a nivel torácico o intraabdominal, que están revestidos por este. Pero es porque son extensión de la pleura y del peritoneo, no más. Bueno, eso sería, este, con respecto a la histología del esófago. Y ahora pasamos a la, a la enfermedad inflamatoria del, del esófago. Bueno, ya hemos visto la, toda, todo lo que en el esófago puede ser normal, ¿no? En todo, todo su, su estructura, lo normal, cómo se tiene que ver. Y ahora vamos a pasar a la parte inflamatoria. Cuando hay un signo de lesión, vamos a, vamos a evidenciar queratinización superficial, parakeratosis, espongiosis o células inflamatorias interepitialiales. Este, el esófago, si lo ubicamos en la parte inflamatoria, tenemos que ver qué tipo de células inflamatorias predominan en esta, en este punto, ¿no? Ya sean eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, o puede ser un, un infiltrado inflamatorio mixto, ¿no? Y dependiendo de cada uno, se va a inclinar a una etiología. Vamos a ver cada una, este, como la esofagitis con predominio eosinofílico. Este tipo de, 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 de infiltrado es generalmente, es el más común, ¿no? Es el más común y se puede evidenciar en enfermedad de reflujo gastroesofágico, así como en la esofagitis eosinofílica. Más adelante vamos a ver los aspectos histológicos que podemos ver del, 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 de la esofagitis por reflujo. Acá menciono la esofagitis eosinofílica. Este es una imagen que se ve que el infiltrado inflamatorio es por eosin, por eosinófilos. Aquí es propia de la, de la enfermedad en sí, de la enfermedad de, de la esofagitis eosinofílica. Va a haber una, ¿por qué se da esto? Puede ser por una hipersensibilidad focal de alérgenos alimentarios. Este, se va a ver micro abscesos, eosinofílicos y fibrosis de la lámina propia que favorecen el diagnóstico, pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener una correlación clínico-patológica para poder llegar, ¿no?, al diagnóstico. A nivel endoscópico, el, el de, el gastroenterólogo nos puede reportar que se ve un esófago anillado. Ahora, otro punto, otro infiltrado, puede ser una esofagitis con predominio neutrofílico. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que el esófago, hay una esofagitis activa, la cual puede ser leve, moderada o grave. Se puede observar también en enfermedad de reflujo gastroesofágico y generalmente es por una erosión o una, o una ulceración, algo, ¿no?, más exceso, no, no por, no tanto por un, 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 un herge este leve, ¿no? Tiene que haber lesión de la mucosa. También se puede, se puede evidenciar por infecciones, ya sea por virus, como el, este, el herpes simple, citomegalovirus, infecciones por hongos. Aquí tenemos infecciones, reflujo gastroesofágico, por píldoras. Bueno, entonces para, para poder hablar un poquito de esto, de una esofagitis con predominio neutrofílico, voy a hablar sobre dos puntos. Uno, el que es la esofagitis, este, por, por herpes simple y otro por citomegalovirus. En general, este, la esofagitis por herpes simple va, 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 va a dar, ¿no?, va a darse en pacientes inmunosuprimidos, pueden estar asintomáticos o estos pueden presentar odinofagia, dolor torácico, retroestrenal y fiebre. Tenemos que sospechar si hay una presencia de úlceras, ¿no? Úlceras, generalmente estas úlceras van a ser superficiales y van a ser dispersas. Entonces, al momento que nos manden, este, las muestras, si estamos sospechando de una esofagitis por herpes simple, se tiene que mandar de las, de los bordes de la, de las, de las úlceras, ¿no? Se va a ver, entonces, a nivel microscópico, bueno, en las ulceraciones, a nivel microscópico se va a ver neutrófilos en la lámina propia, inflamación con células epiteliales desprendidas, e inclusiones acidófilas con un circundante a lo claro y marginación de cromatina periférica, que es las inclusiones tipo A de Crowley. Esto es importante para poder diferenciar, digamos, este, son típicas estas inclusiones virales, ¿no? Ya sea en el herpes simple y también vamos a ver en el citomagalovirus. Entonces, acá vemos una biopsia esofágica que muestra un desprendimiento de células epiteliales escamosas, neutrófilos intrepiteliales, e inclusiones herpéticas dentro de las células escamosas. Acá podemos ver a detalle mejor las inclusiones tipo A de Crowley. Con este infiltrado inflamatorio, ¿no? Eso vendría a ser, digamos, para tomar en cuenta, ¿no? Que podemos ver en una esofagitis por herpes simple. Ahora podemos también, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con una esofagitis por citomagalovirus, que también generalmente es en pacientes inmunocomprometidos, pero lo que aquí va a diferenciarse del herpes es que estas úlceras van a ser más profundas, más grandes, y generalmente usted tiene que tomar, digamos, la muestra de la base de la úlcera. En este podemos ver un infiltrado inflamatorio mixto, rico en neutrófilos, y puede causar vasculitis, ¿no? Las células infectadas muestran agrandamiento tanto nuclear como citoplasmático. Las inclusiones virales e intracelulares características de ojo de búho, podemos ver uno, y se pueden ver inclusiones intracitoplasmáticas granulares vasofilas. Este vemos que es una inclusión nuclear, y este en ojo de búho, visto dentro de una filial, ¿no? Y aquí podemos ver una inclusión citoplasmática, vasofila, este, granular, granulares vasofila. Entonces, esos puntos podemos tomarlos en cuenta, ¿no? Para diagnosticar, este, un herpes simple y un citomevalovirus, y también obviamente la correlación, ¿no? Siempre llevarnos de la mano, ¿no? Clínico-patológica. Aparte de todo esto, este, tenemos que tener en cuenta, ya hemos hablado de, un esofil, con predominio eusinofílico, predominio, este, de neutrófilos. Ahora podemos ver, este, un esofagitis con predominio, este, de linfocitos, ¿no? Y eso también, los linfocitos se pueden ver en el, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por eso al final, lo vamos a ver. Pero también se puede ver en trastornos de motor, utilidad y enfermedad de Crohn. Otra, otro, este, otra esofagitis, podemos ver la esofagitis granulomatosa, la cual también está asociada a enfermedad de Crohn, o, y, o también con sarcoidosis. Y por último, este, la, la, la pancia, este, aquí tengo, pausi inflamatoria, una, una esofagitis pausi inflamatoria. Puede ser, uno puede, el más importante por enfermedad de injerto, contra huésped, ¿no? que va a producir apoptosis y necrosis en ausencia de inflamación. Pero puede haber otras causas también. Entonces, estos tenemos que, según este cuadro, ubicarnos, ¿no? Y a cuál, a cuál podemos inclinarnos a qué otiología, ¿no? Viendo también la clínica del paciente. Ahora, pasando a la esofagitis por reflujo, tenemos acá dos, una imagen macroscópica. Este, ahí vemos el, la unión gastroesofágica y cómo, ¿no? La lesión, ¿no? De la mucosa del esófago. Sabemos que reflujo, este, el, bueno, la esofagitis por reflujo se va a dar por ese reflujo del contenido gastroduodenal que va a ir hacia el esófago. Y generalmente, a veces, bueno, a veces está asociada a una hernia y a tal, este, deslizante, ¿no? A nivel microscópico, ya como hemos visto la parte normal, aquí vamos a poder entonces ya diferenciar, ¿no? A nivel microscópico, a nivel temprano, este, podemos ver una hiperplasia, hiperplasia epitelial de la, de la capa basal, en sí, hiperplasia de toda la epitelial. se va a ver que las papilas de la lámina propia se van a extender más del tercio superior. Miren, aquí podemos ver. Aparte de eso, va a poder, va a poder tener un infiltrado, este, elifocitos. Y también, el grado de proliferación de las células, este, basales. Miren, aquí se puede ver que es más, más de tres pilas todavía. Va a aumentar. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta en una cefegitis por reflujo, ¿no? ¿Cómo se está viendo? Va a haber una hiperplasia, del epitelio, aumento de la proliferación de la capa basal. Las papilas, este, de la lámina, de la lámina propia van, se van a extender hasta el tercio superior. Entonces, también podemos ver, este, una congestión de los vasos, ¿no? Dilatación, congestión de los vasos. Y se llega, pues, a complicaciones, ¿no? Las complicaciones ya pueden ser, este, como estinosis, sangrado, búlceras, lesiones. Y tanto, como hablé, este, en la anterior exposición, de que tanto se da la agresión al, al tejido, al tejido, a las células, que esta se va a tratar de, este, adaptarse, adaptarse, y va a provocar, a la larga, este, si continúa, ¿no? Este, siendo agredida, este, va, a la larga, se va a producir, puede producir el esofago, de Barrett. Entonces, el esófago de Barrett, va a ser, un reemplazo, de la mucosa, escamosa, por un epitelio, columnar, metaplásico, con células calisiformes. Eso es el esófago de Barrett. Entonces, tanto es el, el, la agresión, inducida por el ácido, va a hacer que se, reepitelice, con células columnares. Para diagnosticar, el esófago de Barrett, tenemos estos dos primeros, ¿no? Que el gastroenterólogo, va a ver una anomalía endoscópica, una alteración, ¿no? De lo que, macroscópicamente, se va a ver, pues que, 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 que la, que está invadiendo, ¿no? Un tipo de, que la mucosa invade, este, un cambio de coloración, sobre todo, encima de la línea Z, que ya les hablé, ¿no? Bueno, el epitelio multicapa, es cuando, se presentan los dos, la, la, el epitelio escamoso, y una, un epitelio columna. Se dice que puede ser un precursor, que da lugar a la mucosa, de barrera. Bueno, entonces, a la larga, esto, de estar, que sigue constante, también puede, este, generar complicaciones iguales, que un, ensofagitis por reflujo, pero, también, desarrollando, puede, llegar a desarrollar displasia, y un, un adenoma, este, un adenocarcinoma. ¿Cuándo sabemos, digamos, que si, el origen, de la metaplasia intestinal, es esofágico? ¿Cuándo? Podemos tomar en cuenta, este, tomar en cuenta, que las, que hay presencia de glándulas, glándulas, o conductos esofágicos, que indique, que estaban en la, en la submucosa, y que solo se encuentran, en el esófago. Entonces, podemos ver eso, presente, y, nos indica, nos ayudaría, a que estamos en, en esófago, ¿no? Y otro, puede ser, que el epitelio escamoso, que recubre áreas intestinalizadas. Esta proyección, puede ser este, como papilas, o puede ser circunferencial, ¿no? Aquí vemos, una metaplasia intestinal, con células caliciformes, aquí les hablé, les hablé, del epitelio multicapa, que puede, preceder, ¿no? Entonces, el esófago de Barret, se divide, en segmento largo, y segmento corto, o sea, se subdivide, cuando es más, invade más, ¿no? Más, igual o más, de tres centímetros, o en segmento corto, cuando vale menos, de tres centímetros. Se van a tomar, biopsias, y que van a, pueden reportar, ¿no? Que es este, con cambios indefinidos para displasia, o bajo grado de displasia, y en estos casos, se tiene que hacer una vigilancia endoscópica, este, e intervalos, ¿no? Regulares. Entonces, tenemos, después, tenemos, unas categorías de diagnóstico, que son cuatro, negativo para displasia, cambios indefinidos para displasia, positivo para bajo grado y alto grado, y un adenocarcinoma intramucoso. Entonces, tenemos, el negativo para displasia, que vamos a ver que la arquitectura, dentro, este, va a ser normal. La arquitectura, de las, va a mantenerse dentro de los límites normales, los núcleos se van a localizar, basalmente. ¿Sí? Y la proporción núcleo-citoplasma, no va a aumentarse. La estradificación nuclear, focal, va a ser aceptable, y se va a ver algunas células calisiformes. Acá podemos ver, uno indeterminado, para, indeterminado, este, cambios indefinidos para displasia, que vamos a ver células calisiformes, calisiformes más numerosas, y una estradificación nuclear, más externa. Basofilia, ¿no? De los núcleos. No es que diga basofilia, es ir matemática. Y acá tenemos, este, una imagen de alto, de bajo grado, y de alto grado. Y por último, tenemos el adenocarcinoma, intramucinoso, es algo que no queremos llegar, ¿no? Este va a invadir, la membrana basal, de las glándulas, a la lámina propia, o, el muscular de la mucosa. Bueno, eso sería, con respecto a, he tratado de abarcar, todo sobre, las lesiones inflamatorias de esófago, espero que les haya, que me hayan entendido, y gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Anixa, por la ilustración de, de toda la histología del esófago, y de las patologías inflamatorias, del esófago. Una pregunta, este, disculpen, que tarde, ¿se hizo este tema, a propósito de un caso? Se hizo, pero no salió como el diagnóstico, al final no salió como esófago de Barret, el diagnóstico. Solo una esofagitis crónica. Ok, gracias. Sí, yo quería agregar, este, porque, ha llegado al servicio, para descartar, esofagitis eosinofílica también, y que, el principal criterio es, bueno, en un campo de alto poder, más de 15 osinófilos, como criterio principal, y como criterios menores, pues la erosión del, del epiterio escamoso, este, también tiene, fibrosis de la lámina propia, hiperplasia de la zona de sal, ¿no? Y, y en cuanto al esófago de Barret, sí, al esófago de Barret, si bien menciona, o sea, si bien la definición, es encontrar, epiterio columnar, con células caliciformes, hay algunos estudios, que mencionan, que, se ha hecho, incluso, el diagnóstico, de esófago de Barret, con, con pocas, o nulas, células caliciformes, células caliciformes, porque, mencionan que, puede estar en dependencia, de la extensión, del área, de, de metaplasia que tenga, ¿no? O sea, por ejemplo, la endoscopía, si ven, un área de dos centímetros, a la hora de tomar la muestra, quizá no tomen la misma cantidad, que un área, color rosa, salmón, que es lo que ven en la endoscopía, de seis centímetros, en donde hay más posibilidad, de, de tomar, parte del esófago, que tenga estas células caliciformes, ¿no? Pero, de todas maneras, bueno, esos son algunos, artículos, publicados, en donde nos mencionan esto, ¿no? No sé si alguien quiere agregar, algo más, al, al, o alguna pregunta. Sí, Gaby. Hola. Doctor, buenas noches. Dígame, doctor. ¿Qué tal, cómo vamos? Bien. Primero voy a felicitarlo, lógicamente, el empeño, y las ganas de preparar, todas estas cosas, es encomiable. Debo, creo yo, proponer algo, no solamente, eh, de estar escuchándolo, sino, cuando, en mi propone, algo sobre la, esofagitis granulomatosa, y pone, entre otras, entre las sarcoidosis, al contrario, no, 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 entre otras, no lo, lo puso en primer lugar. Eso, lógicamente, es una literatura, no, no, no nuestra. Y, te digo, porque yo no he visto más que un caso de sarcoidosis, y fue un caso prestado, que me prestó el doctor Eber Torres, de la FAP, para hacer un conversatorio clínico patológico. no en, no en, no en esófago, no en tubo digestivo, sino en sarcoidosis en general, y fue de una biopsia ganglional, creo. Bueno, el problema de, de esta patología, en nuestro medio, no podemos dejar de pensar en la tuberculosis, ahora más todavía, con la, epidemia de la inmunodepresión. Nosotros tenemos documentados, y publicados, creo, en la revista Gastroenterología, deben ser, quizás, hasta dos casos de tuberculosis, con BK positivo, en pacientes que han tenido inmunodepresión. Y juntamos un caso del doctor Nava, también, en aquella época, todavía se hacían las, endoscopías con, 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 endoscopios rígidos, parecía un sable al que se metía. Y, y consiguió él una, un, un taquito, creo que lo había guardado, de algún tiempo. Pero una de las características, es que se encuentre el granuloma. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver un, un, uno o dos granulomas, creo, y le hicimos BK, y salió positivo, en tercio medio de esófago. Y lo reportamos como tal. Creo que Miguel Cháez, todavía estaba de residente, cuando empezaba. Y, lo, lo, lo seguimos, y lo, lo, le dijimos que se haga, pues, descarte para VIH, y en esa época no se pedía tan rutinario como ahora. Y salió positivo. Y el pobre chico, falleció como a los, dos meses, algo así, creo. Y me acuerdo también porque, era hermano de una enfermera del hospital. entonces, no es raro encontrar tuberculosis. Después hemos visto una autopsia, también hemos encontrado tuberculosis, en, en, en esófago. Pero en ese caso no fue por, por, inmuno de presión por VIH, sino fue una señora que tenía un, un ganglio tuberculoso en el mediastino, y se fistulizó. Entonces, encontrar una lesión granulomatosa, a mi juicio, en este caso, en esófago, como puede ser en cualquier parte del tubo digestivo, no deben olvidar de considerar la tuberculosis. Ya alguna vez un médico, un poco, si escucha, creo, dijo que la tuberculosis era la enfermedad de bandera en los peruanos. y hay mucha tuberculosis todavía. Va disminuyendo, es cierto, pero todavía tenemos. El otro detalle que me gustaría comentar en parte, es que debemos reconocer, debemos conocer primero, cuáles son los cambios, en, en las inclusiones virales. No hacer hincapié que nosotros no vemos el virus. Lo que vemos son los resultados de la acción del virus sobre las células, no los cambios citopáticos por las células. Alguna oportunidad también hemos visto herpes, no solamente en esófago, también hemos visto herpes en piel, e informado como neoplasia maligna. Es decir, la, la tipia es tan marcada que cualquiera se asusta. Entonces, el dato ahí es importante, y la capacidad de reconocer, ver, ver bien el núcleo, si es realmente una tipia por neoplasia, o son inclusiones que hay que reconocer. En el herpes, dicen que es muy característica, porque el, el, el núcleo se vuelve como un, una oruga, y se vuelve muy, muy horrible. Puede haber hasta, aparentemente, multinucleación por la, envoltura, por las, convolutas que puede hacer el núcleo, y las células sí son, realmente son muy, muy atípicas a veces. Pero hay que asociarlo, lógicamente, con la parte de historia también. Y para el caso del citomegalo, hay que conocerlo también, como le repito, porque se nos puede pasar. y hay que saberlo buscar. El citomegalo puede estar comprometiendo el epitelio propiamente, puede estar comprometiendo las células endoteliales, puede estar comprometiendo alguna célula del estroma, y hay que saberlo buscar, y lógicamente reconocerlo para poder identificar. Y ahora, claro, si hay alguna dificultad en reconocerlo, nada nos cuesta hacer una consulta y que nos ilustren bien. El otro detalle, estoy hablando para cuando estamos empezando, lógicamente, ¿no? El otro detalle que me gustaría también comentar es algo sobre el esófago de Barret. Es cierto, antes, inclusive cuando esto empezó a relacionarse con la esofagitis de reflujo y demás, el esófago de Barret se definía como metaplasia gástrica. Después se vio que era más avanzada la metaplasia y podía llegar hasta metaplasia tipo intestinal, que es la que se busca ahora. Es fácil entender también que una lesión extensa, la posibilidad de repente de coger la zona más representativa, ciertamente, es mucho más amplia. De eso depende mucho, más el, no el observador de la biopsia, sino más bien del operador cuando se toma la biopsia. Por eso la comunicación debe haber, si son lengüetas, rojo-salmón, como salmonadas, como ellos la describen, todo y de acuerdo a lo que nos informan, está muy superior, más de dos, tres centímetros de repente de la línea Z. hay que buscarlo de todas maneras. Y después, como le repito, de la extensión que tenga, porque a veces la información no es tan prolija y tenemos dificultades. Podríamos pedir de repente un poquito de más corte, si es que el tejido da, y por ahí encontramos, aunque sea una o dos células ya, con metaplasia intestinal, para proponer mejor el diagnóstico, para sostener mejor el diagnóstico. Después, en cuanto a la eosinofílica, les digo, yo no he visto muchas, no he visto muchas, no quiere decir que no exista, está descrita, lógicamente, y no hemos tenido oportunidad de ver, pero hay, lógicamente, mucho. Tal vez lo que faltó a mi querida Enni es hablar sobre las micósticas, las micosis, porque también hemos visto condiciones por cándida en pacientes inmunodeprimidos, no solamente por VIH, sino por otro tipo de inmunodepresión, pero que condicione, pues una baja en las defensas, y elementos a profito, como en este caso la cándida, puede hacerse patológicos, y característicamente compromete el esófago, más que el estómago, también puede comprometer otras partes del tubo digestivo, como el estómago, pero fundamentalmente el esófago. Eso es todo lo que voy a comentar, no sé si hay... ¿Alguno observa? Sí, doctor, no, al servicio es más probable que llegue esofagitis por micosis que predominio en esotodosinofilio. Recuerdo que a mí me tocó uno con el doctor Calderón, pero bueno, ha sido uno, no es que llegue frecuentemente. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario o consulta? Bien, entonces agradezco a Nixa la ponencia y a todos por su participación. Muchas gracias, estamos reuniéndonos el jueves para la siguiente ponencia con Cristian. Gracias, gracias. Gracias, gracias, buenas noches. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias.